Piden autoridades estatales a los ciudadanos tener confianza, pues en materia de seguridad se está trabajando para esclarecer los hechos de violencia ocurridos el pasado 18 de abril en el rancho Los Seis Hermanos en Tequisquiapan, donde ocurrió el asesinato de cinco personas. Se precisó que están con las indagatorias respectivas y a la brevedad estarán informando sobre lo acontecido, así como el motivo de la presencia de un supuesto líder criminal en el municipio, que fue uno de los asesinados en la balacera del pasado martes. Yo creo que todos tenemos que estar tranquilos, la Fiscalía del Estado está trabajando muy puntualmente para esclarecer los hechos, concretamente los que se dieron en el rancho Los Seis Hermanos del Tejocote. Por un lado, estamos trabajando con seguridad ciudadana y también en estrecha coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional. Con respecto a la llegada de 300 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional y que tienen la finalidad de reforzar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública con motivo de los eventos registrados, el pasado 18 de abril se informó que se desconoce si hay una fecha específica de permanencia de los elementos en la zona. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.